que se le fue dicho tu espíritu va a recibir lo que tú necesitas y por eso hay gente que no tiene lo que piden porque están pidiendo mar, no conforma la voluntad de Dios sobre ellos Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenido a este tu canal Excelencia Cristiana Televisión, el video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas activen la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta Dios les bendiga mis hermanos, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes de una manera poderosa, abundante y especial las cámaras de excelencia cristiana les bendice, bendice su casa bendice todo lo que concierne a su persona mi gente estamos aquí en el segmento la hora de la unción contento, agradecido con el eterno por darnos la determinación y la dicha de poder conectarnos hacia todos ustedes una familia de la fe tan grande, gloria al Señor que no cabe en este mundo hermano es tan fuerte lo que Dios está haciendo por medio de estas cámaras de excelencia cristiana que a diario recibimos testimonio fe y testimonio de gente que realmente Dios lo ha rescatado Dios lo ha cambiado, Dios le ha hablado, Dios lo ha restaurado, es tremendo el depósito de Dios sobre esta audiencia a través de hombres y mujeres de Dios que día tras día de manera secuencial, periódica, nos visitan acá en esta plataforma y han sido un canal de bendición para la audiencia que siempre nos ve y siempre nos escucha y en el día de hoy tengo la plataforma o la cabina de la hora de la unción adornada gloria al Señor una cabina llena de gloria aleluya y un hombre también que trae una palabra de gloria de bendición que yo sé que el que va a escuchar esta palabra como dice la Biblia Abacú te acuerdas el profeta Abacú escribe el que lea para que corra bueno ahora yo le voy a decir prepare su oído para que el que escuche corra mándese a oír como decimos aquí en buen dominicano mi hermano yo quiero que te presentes a la audiencia Dios te bendiga mucho amén, amén Dios te bendiga más amén, amén para mí es más que un grato placer estar en esta audiencia excelencia cristiana de verdad que es algo una maravilla del Señor para mí es más que un honor estar en este lugar para hablar de la palabra de Dios le habla un siervo John Jiménez para mí es el plato placer de estar aquí gloria al Señor mi hermano John que bendición tenerte acá excelencia cristiana te acoge hermano como uno de los nuestros amén gloria al Señor así que mi hermano yo sé que el tiempo es corto y el contenido es profundo yo quiero darte el espacio para que puedas fluir con libertad amén amén, amén vamos a citar la palabra en Ecclesiate capítulo 3 su versículo 11 del 11 hasta el 15 dice así en el nombre de Jesús todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el final el 14 dice así y he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello no se añadirá ni de ellos se diminuirá y lo hace Dios para que delante del tema de los hombres aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios retabra lo que pasó amén amén yo quiero hablar una palabra importante y es actualizando mi espíritu wow Dios mío es una palabra que todo toda creyente toda persona que necesita un avivamiento no solo exterior sino un avivamiento interior necesita esta palabra amén para salir de lo que es la área de confort en lo espiritual amén y partiendo desde este tema actualizando mi espíritu cuando nosotros vamos y entendemos esta palabra actualizando vamos a entender que la palabra actualización tiene que ver con una innovación tiene que ver con algo que se renueva constantemente entonces cuando yo esta palabra la conecto con la palabra de Dios vamos a entender que grande hombre de Dios necesitaron actualizarse a lo que es el espíritu de Dios yo he aprendido que para alguien tener un espíritu actualizado tiene que estar conectado con el cielo y cuando tú estás conectado con el cielo el cielo responde a lo que ya Dios escribió sobre tu vida la escritura dice que Dios cuando creó el hombre dice que creó un hombre tripartito o como muchos dicen dicótomo pero me gusta la parte de la tricotomía dice que el hombre es un ser espiritual un ser espíritu alma y cuerpo y Dios conecta su espíritu a través del espíritu humano del espíritu que depositó dentro del hombre de tal manera que el hombre tiene una conectividad con Dios a través de su espíritu cuando la Biblia habla en Ecclesiater en el texto que tomamos como punto de referencia Ecclesiater 3 11 dice que Dios hizo los tiempos dice que puso eternidad en el corazón del hombre sin que él entendiera esta obra desde el principio hasta el fin tenemos que entender que el espíritu que Dios puso en el hombre fue un espíritu eterno un espíritu consagrado un espíritu que cuando nosotros partimos de esta tierra morimos dice que el espíritu vuelve a Dios de tal manera porque fue que salió de él yo aprendí que algo que vuelve es porque estaba en un lugar si dices que vuelve a Dios es porque estaba con Dios en el principio la Biblia dice que nosotros antes de nacer éramos uno con el Señor estábamos en un espíritu con el Señor de tal manera que el día que nosotros comenzamos a entender y caminar bajo los caminos del Señor y comenzamos a conocer y a conectarnos con el Espíritu Santo estaremos actualizados a las cosas que otros no podrán entender por eso es que la palabra enseña de que Cristo era un hombre alterado a los tiempos Cristo era un hombre demasiado elevado en los cielos porque porque Cristo habitaba con Dios con el Espíritu cuando la Biblia enseña de que Cristo se apartaba en el secreto para hablar con su padre Cristo decía y manifestaba lo que en el secreto él hablaba con Dios él decía lo que yo veo lo que yo escucho eso yo hago yo hago lo que yo veo del padre en una ocasión Jesús yo le digo a Jesús no vaya por camino de samaritano y tal vez la Biblia te vea por muchas personas diga Jesús se contradijo en su ministerio porque es como es que él prohíbe una cosa y luego la hace lo que pasa es que hay momentos que tú no puedes caminar hasta que reciba la orden de Dios hay momentos que tú no puedes actuar en una decisión hasta que tú estés conectado con Dios yo he aprendido que cuando tú estás conectado con Dios tal vez Dios te diga no en el momento pero en los minutos que pasan te puede decir sí como es eso que Dios no Dios no se contradice lo que pasa es que Dios prueba la obediencia del hombre para que para ver si el hombre confía plenamente en él por eso es que todo aquel que está afinado en lo espiritual es aquel que se conecta con el espíritu de Dios que es un espíritu eterno y es un espíritu que trasciende a las limitaciones humanas el día que el hombre comienza a conectarse con Dios comenzará a salir de la lógica humana comenzará a salir de los dogmas comenzará a salir de las religiones que ponen muchas limitaciones por eso yo aprendí que aquel que aporta la presencia de Dios los días se le hacen largo los días se le hacen como que no quiere salir de la presencia de Dios yo aprendí que aquel que opera en la dimensión del espíritu santo y está ligado con el espíritu de Dios a través de su espíritu él anda y ve las cosas que Dios ve habla como Dios habla piensa como Dios piensa y aprende a manifestar la soberanía de Dios por eso es que la Biblia dice que tal vez Dios el tiempo lo que Dios hace es perpetuo no se le puede añadir ni se le puede quitar pero esto lo hace Dios dice la Biblia y yo aprendí algo muy importante y es que la Biblia dice que el día que tú honras a tu padre a tu madre tus días se te van a alargar pero como es que el texto bíblico me dice que esto el tiempo que Dios hace no se le añade ni se le quita lo que pasa es que hay algo que la gente nunca ha aprendido y es la soberanía de Dios que va por encima de todo hombre que va por encima de los pensamientos de la voluntad humana por eso yo aprendí que tal vez tú puedes perder el tiempo pero cuando tú entras la soberanía de Dios el tiempo que perdiste Dios lo rezaba aprendí esto muy importante y es que cuando usted comienza o usted el mundo está tan actualizado o la tecnología que usted ve que ahora todo opera bajo bajo qué bajo la ciencia bajo qué todo lo que tiene que ver con las redes sociales la tecnología está muy avanzada y cuando usted hoy ve los medios de comunicación hoy tenemos un celular y cada celular se va actualizando y cada actualización de cada celular lleva aplicaciones y cada aplicación lleva un sistema operativo y ese sistema operativo tiene una actualización y cuando usted trae esto al mundo espiritual cuando usted trae esto a la palabra lo filtra por la palabra de Dios esto quiere decir que hay momentos que el cielo ya hizo todo por eso es que el proverbista Salomón dijo todo debajo del sol no hay nada nuevo debajo del sol ¿sabe por qué? porque ya todo está establecido en el cielo lo que pasa es que la gente no ha visto esas cosas porque no ha actualizado su espíritu con el espíritu de Dios que trasciende los tiempos por eso es que la Biblia dice que Dios habita en la eternidad y cuando Dios o Isaías dice eso el texto original dice que la eternidad habita dentro de Dios dando a entender que la eternidad los tiempos el tiempo el tiempo eterno está dentro de Dios pero más que está dentro de Dios está dentro de un hombre a través de su espíritu por eso que yo aprendí que cuando hay un profeta genuino y cuando hay un profeta conectado con el cielo la cosa que la gente ve ya la vio anticipadamente porque está conectado con Dios eso fue lo que pasó con Elías que el día que la gente iba de Elías ya Elías sabía quién viva de él wow por eso es que cuando la gente en una ocasión los sirios querían matar Eliseo o decían los sirios que querían ir en contra de Israel Eliseo le decía mira por aquí viene el rey de Asiria y el rey de Asirio dijo hey qué está pasando en mi reino están chivateando en mi reino hay un infiltrado y los guardianes le dijeron no hay un infiltrado lo que pasa es que en Israel hay profetas tú te vas a dar cuenta cuando hay un profeta en una casa cuando sabe identificar o cuando sabe ver el peligro antes de ver por eso es que ese quiere un atalaya que veía el mal antes de proceder por eso yo aprendí que el verdadero profeta es aquel que no tiene que hablar con mucha gente pero sabe todo lo que la tierra va a ser manifestado por eso es que la gente necesita que el cielo esté conectado con hechos que tenga un espíritu actualizado por eso es que hay gente que tal vez Dios le dio instrucciones Dios le dio herramientas pero no han actualizado la herramienta que Dios le dio tal vez están predicando con el mismo mensaje que comenzaron pero él tiene que tener una actualización ¿por qué? porque Dios va de qué en aumento Dios no retrocede dice que vamos de gloria en gloria y va y cada vez más para atrás va la iglesia la iglesia ahora tiene que conectarse con el espíritu santo porque lo único que detiene a las tinieblas es un espíritu que esté conectado con Dios que esté actualizado con Dios ¿por qué? porque yo aprendí que hay palabras que no se cumplen hasta que tú te conectes con el cielo por eso es que el salmista David dijo en el salmo 139 mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas de mí sin faltar una de ellas lo que quiere decir el texto es cuando yo era un embrión tus ojos me miraban y en el libro de la eternidad en el libro tuyo habían todas las cosas mías sin faltar una de ellas en otra palabra David sabía identificar y supo leer lo que Dios escribió de él por eso es que el día que Eliseo le pide le pide o Eliseo le pide la doble porción del espíritu de Elías él le dijo yo no quiero el doble de tu unción porque como la gente dice él no habló con la unción él habló con el espíritu de Elías porque el espíritu tiene la orden de Dios de cumplir el diseño con el que Dios te creó y cuando Dios te creó y le depositó al espíritu tuyo por eso es que la Biblia dice que la carne se opone contra el espíritu porque el espíritu te va a decir lo que tú tienes que hacer hay gente que dice Dios no tiene que hablarte todos los días porque tu espíritu se le dio la orden de lo que tiene que hacer y cuando tú haces la orden que se le dio a tu espíritu que siempre busca agradar a Dios y esa es la voluntad de Dios que se le fue dicho tu espíritu va a recibir lo que tú necesitas y por eso es que hay gente que no tiene lo que piden porque están pidiendo amar no conforma la voluntad de Dios sobre ellos y para tú entender lo que Dios escribió de ti y le dio orden a tu espíritu tú tienes que estar conectado con Dios Dios mío porque porque el espíritu santo es aquel que te guía es aquel que te abre el camino es aquel guiador es aquel consolador es aquel que te enseña la justicia y cuando habla de justicia está hablando de la constitución o de los principios de la palabra yo aprendí que hay gente que el día que comienza a practicar la palabra la Biblia el cielo le va a llenar de favores porque tú no recibes los méritos de Jesús porque no cumple la palabra de Dios yo aprendí yo una vez prediqué bajo el tema escrito está como que fue que Cristo venció con el escrito está aún como Cristo iba a recibir mérito digo no porque Cristo está derirará del pastor y las ovejas se van a dispersar tal vez Cristo podía decir no yo no voy a ser quebrantado yo no voy a ser golpeado para tener fama pero él digo que me golpeen porque Cristo está de mí que tengo que ser golpeado tengo que ser muerto para cumplir la voluntad de Dios Dios mío y eso es lo que pasa con nosotros digo con nosotros porque en un momento dado lo hacemos que estamos cómodos a la manifestación o el mover de Dios que tenemos en el tiempo actual pero cuando Dios te dice te tiene que criticar te tiene que vituperar entonces tú no quieres pasarlo porque eso está escrito de ti wow Dios mío mira la Biblia dice que Dios hace el tiempo perpetuo sobre él no se añade ni se quita y te dije ahorita cuando Dios en un principio yo dije señor hay un texto que dice que a causa de los escogidos el tiempo será cortado ahora bien como es que aquel mismo que dio el tiempo lo corta lo que pasa es que tú has visto grande hombre de Dios escucha esto a Donnie grande hombre de Dios que Dios le promete muchas cosas y tú lo ves en gloria pero llega un momento dado que tú dices y dónde está lo prometido entonces Dios mintió entonces el profeta que Dios usó que a veces tú dices es un profeta que está afinado con el cielo que cuando habla habla a la boca de Dios se equivocó el profeta no que fue que el profeta se equivocó fue que la gente no hizo lo que tenía que hacer porque porque hay profecía o mejor dicho la profecía tiene que ver con un mensaje ya establecido en el cielo tiene que ver con algo que una noticia que viene del cielo por eso es que el profeta se le llama la boca de Dios que establece que establece dirección amonestación aliento y todo aquello que te produce aliento se tiene que ver con la voluntad de Dios por eso es que la voluntad de Dios aunque te cuece aunque te duela aunque te quebrante aunque te lleve por un camino de sangre donde la sangre allí esté chapiqueando es aquel que te va a coronar es aquel que te va a llevar el triunfo es aquel que te dará alegría en tu muerte y eso tiene que ver con la voluntad de Dios por eso es que cuando Dios dice yo voy a cortar los tiempos es porque hay gente que se sale y no cumplen las condiciones de la profecía que Dios le dio porque Dios le dijo yo te voy a usar pero necesito que me busques necesito que hagas esto pero el día que hierren el día que rompen quebrante la ley viene una infracción y esa infracción tiene que ver que no se puede cumplir lo que Dios hizo un acuerdo contigo y por eso es que hay cosas que no vemos en nuestra vida porque no estamos haciendo lo que Dios le dijo le dio la orden a nuestro espíritu wow Dios mío entonces para yo poder conectar con el propósito de Dios en mi vida y que la gloria de Dios se manifieste en mí yo tengo que actualizar mi espíritu por eso Dios le está cortando el tiempo a muchos porque perdieron el tiempo y tal vez no supieron usar la palabra y tal vez no supieron adquirir o oír ante Dios y usar la soberanía de Dios porque mira lo que dice Dios en el texto que tomamos como punto de referencia Eclesiastes 3 315 aquellos que fue ya es y lo que ha de ser ya fue y Dios restaura lo pasado en otra palabra lo que Dios va a hacer ya fue en el cielo nada más falta materializarlo por eso es que Dios dice hay gente que dice Dios bendíceme pero el apóstol Pablo dijo algo muy interesante que fue lo que dijo que Dios nos bendijo con toda bendición eterna y donde fue que Dios nos bendijo dijo en los lugares celestiales donde él está que sentado dice que él va que la eternidad o la bendición eterna que nos dio en los lugares celestiales la va a traer y la va que a manifestar en la tierra pero se necesita un conducto se necesita una morada que esté de acuerdo con el cielo porque si tú no estás de acuerdo con el diseño del cielo de Dios tu vida entonces no se va a manifestar la gloria que quieres esperar no se va a manifestar la manifestación de Dios sobre ti wow es tremendo lo que estamos escuchando aquí mi hermano John es tan fuerte gloria al señor que aquí estamos viendo actualización de espíritu de manera tal que ahí donde acabaste de leer dice gloria al señor que todo lo que hizo Dios lo hizo perpetuo y sobre todo dice también que puso eternidad en el corazón de ellos sin que faltara uno de ellos Dios es el único Dios que vio tu final antes de tu comienzo wow repito Dios es el único Dios que vio tu final antes de tu comienzo significando esto que tú no naciste para revelar una historia había una historia y por eso naciste en otras palabras ya Dios vio tu final antes de que tú vinieras en otras palabras ya había una historia antes de que tú nacieras y antes de que tú existiera la historia de Juan Pablo Duarte cualquiera puede leerlo y cualquiera puede conocer a Juan Pablo Duarte el de la historia pero si Juan Pablo Duarte no nace gloria al señor entonces Juan Pablo Duarte no crece no se cría no se convierte en libertador nosotros no conocemos historia de él o sea que para conocer la historia secular de él él tuvo que nacer primero usted es la única persona que antes de nacer ya tenía una historia leída ya tenía una historia que Dios vio ya Dios había visto tu historia que te estoy diciendo en este día usted no es cualquier cosa usted no es un accidente buscando donde ocurrir usted es el plan de Dios que se escribió con un lápiz en la eternidad yo siento a Dios yo vine a hablarle a alguien aquí en este día que Dios me está esperando en el final porque ya él vio tu comienzo y lo que tú estás por vivir para Dios es pasado lo que para ti es mañana para Dios fue ayer Dios te vino a hablar en este día y te vino a decir actualiza tu espíritu a los tiempos y verás que tú no vas a caber en el presente te van a tener que compartir con dos tiempos con el futuro porque el futuro va a ser igual que el hoy para ti hay gente que literalmente no están viviendo el hoy están viviendo el mañana ¿por qué? porque son gente que tienen el espíritu actualizado cuando tú tienes el espíritu actualizado tú entiendes que a Eliab no le cabe el aceite cuando tú tienes el espíritu actualizado tú entiendes que no puedes menospreciar a una Ruth porque se va a convertir en linaje para atraer a Cristo cuando tú tienes un espíritu actualizado tú entiendes que el final de mi Fiboset no está contemplado en una caída a los cinco años sino que cuando él sea mayor lo van a llamar al palacio el que tiene espíritu actualizado no ve el hoy ve el mañana el que tiene el espíritu actualizado no ve vinagre mezclado con él está viendo una tumba que se abre está viendo un Cristo que habla y dice ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿qué te estoy hablando en este día? el que tiene un espíritu actualizado no ve el desenlace no está viendo lo que está viviendo no está viendo el trayecto está viendo el resultado por eso fue que José nunca se detuvo en la casa de Potifara a coquetear con la mujer de Potifara por eso fue que José nunca se detuvo en la cisterna a decir me muero aquí ¿sabe por qué? porque tenía un espíritu actualizado el que tiene el espíritu actualizado Baisama es aquella persona que sabe hacia dónde va porque sabe quién fue que lo llamó Dios te habla en el inicio y te dice nos vemos en el destino hasta que tú no me veas no te detengas hasta que tú no me veas no te paralices mire la Biblia habla Salomón hablando te lo voy a entregar ministro ¿sabe qué dice Salomón? Salomón dice escucha esto Salomón dice todo lo que te llegue a ti hazlo a la medida de la fuerza que tú tienes ¿sabe qué es lo que Salomón está hablando? Salomón está diciendo que cuando a ti te crearon a ti te dieron una medida de fuerza que tu mismo feto no aguantaba que tú como embrión no soportabas y me imagino a los ángeles diciendo pero para qué tú le das tanto poder a ese embrión para qué tú le das tanto poder a John para qué tú le das tanta fuerza no lo que pasa es que ellos están viendo el hoy están viendo el aquí y Dios está viendo 2022 donde la crisis iba a llegar Dios está viendo 2022 donde iba a perder un familiar y la tristeza iba a embargar su corazón y Dios dijo déjame equiparlo de fuerza ahora para que cuando la crisis llegue él pueda resolverlo que te estoy diciendo en esta hora lo que te estoy diciendo es que la fuerza nació primero que tu problema la solución vino primero que tu problema donde está la gente aquí que dicen si soy un espíritu actualizado entonces debo de darme cuenta que antes de que el problema llegara ya Dios me equipó hace rato antes de que llegara no sé si alguien me está escuchando en esta hora lo que te estoy diciendo es que Dios se hizo tan responsable contigo que te revistió antes de que el enemigo viniera a hacerte la guerra por eso mire hay alguien hubo alguien que dijo en una ocasión que la palabra ayuda idónea significa escudo y yo preguntaba y decía señor pero si significa escudo porque le diste escudo al hombre si no había quien disparara y Dios me dio de eso se trata es que yo te escudé primero antes de que existiera tu disparo antes de que existiera tu guerra yo le decía yo le decía a una gente en una ocasión predicando atrapa esto yo le decía a alguien en una ocasión predicando hablando de David yo le pregunté a la audiencia cuál nació primero la piedra o David obviamente la piedra nació primero porque la piedra tenía millones de años ya creado gloria al señor pero Goliat tenía alrededor de 60 50 años whatever aleluya la edad que usted le quiera poner pero nunca pudo ser mayor que la piedra nunca pudo ser más vieja que la piedra ¿sabes por qué? porque la piedra que te iba a defender nació primero que el gigante que te iba a atacar lo que Dios te está diciendo es que tu armadura nació primero que tu ataque tu armadura nació primero que tu problema pero solamente lo van a entender lo que tienen espíritu actualizado hasta que tu no actualices tu espíritu van a ser 40 años de temor temblando por Goliat y no 40 años matando osos y leones Dios mío profeta fluye Dios mío por eso mientras tu estaba hablando se me despertó el aleluya el código de Dios y mientras tu hablabas Dios me dijo oye Dios podrás matar tu carne pero nunca podrás matar mi palabra porque mi palabra es una palabra espiritual que ellas no retornan al vacío la Biblia dice en una ocasión Cristo hablando mi palabra son vida y son espíritu y cuando yo la hablo ellas tienen que conectarse con un espíritu y hay gente hoy en día que tiene una palabra pero está gravitando en los aires y hasta que no haya un bien tecvértil no se puede cumplir Dios mío una profecía una palabra dada por Dios pero hay gente que yo le digo esta es la profecía que Dios le va a dar a Bulano de estar y no ha creído por la credulidad por lo que ve pero hay otra mujer que se conectó con esa palabra que no era para ella pero tenía una fe Dios mío esa fe que tenía era una fe que tenía fertilizante una fe que tenía no tenía esterilidad Dios mío tenía fertilidad y donde hay fertilidad la palabra de Dios produce 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 avivamiento produce alumbramiento con eso tú decías mira wow todo guioniza todo guioniza cuando van a hacer una película no comienza por la aplicación sino con la conclusión exactamente todo aquello que están en los cines comienza con el final para comenzar el comienzo y yo aprendí que Dios termina para luego comenzar tu destino pero los hombres comienzan cosas para luego terminarla pero Dios comienza al revés por eso es que cuando tú vas a leer y lee los libros de la Biblia dice que el hebreo se lee de qué no como nosotros leemos de izquierda a derecha sino de derecha hasta la izquierda desde lo último hasta el final porque Dios comienza desde tu último por eso es que donde el hombre llega Dios no puede llegar agarra esto a donde la Biblia dice que Dios Cristo es el alfa el omega el principio y el final y cuando yo estudié este texto me impresionó porque está diciendo que Cristo es antes de tus principios y Cristo es después de tu final por eso es que cuando tú comienzas ya Dios comenzó cuando tú terminas ahora ahí es que Dios va a comenzar por eso yo aprendí que Dios ya escribió de ti que locura Dios mío padre por eso es que Efesios dice renovamos el espíritu de tu mente y vestido del nuevo hombre en que en justicia y en la santidad de la verdad tú tienes que vestirte del nuevo hombre y comenzar a tener los méritos que vienen a través de Cristo cuando Cristo caminó caminó con un espíritu dale 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 que locura por eso es que el provisional dice hay tiempo para que para nacer por el tiempo para morir y me encanta que un tiempo equivale a otro como así hay portales hay tiempo que abre portales a otro tiempo por eso es que yo aprendí una vez estudiando las temporadas yo dije señor la gente cree que la temporada o enero entra con primavera pero enero no entra con primavera sino entra con otoño y yo dije pero ese primer día el mes del año y dice no John comienza con el final y termina con el principio Dios mío que locura tus años de gloria comenzarán con el final de Dios por eso es que Dios no es como el hombre Dios mío y mira esto cada actualización lleva una renovación de una aplicación WhatsApp WhatsApp antes usted no podía llamar por Dios llamada WhatsApp usted no podía mandar notas de voz y dejarla sin poner la mano WhatsApp tenía caricatura que usted hoy la tiene ahora pero cuando usted va a esto esto tiene que ver una actualización y para usted tener esa actualización tiene que renovar hay un tiempo que los hombres de Dios tienen que renovarse hay un tiempo de Dios que el hombre tiene que cuevarse por eso es que en una ocasión estaba quien estaba Samuel en el templo y dice que había unos años que Samuel se desapareció pero cuando apareció Samuel hablaba y decía le tenían temor porque decía que venía Dios a la tierra por eso es que cuando Samuel hablaba los pueblos temblaban por eso el profeta que está escondido con Dios mira yo aprendí algo Dios le dice Elías escuevate métete en la cueva se secó el río y Elías esperó la orden de Dios y le dice vete donde la viuda que yo le di la orden que te va a alimentar y yo dije Dios ok cuando llega donde la viuda él le dice alimentame Dios mío y yo dije Dios si tú hablaste con ella porque ella no obedeció desde el principio no porque esto es lo que tengo para estarme morir con mis hijos y dijo alimentame pero Elías no cuestionó a Dios lo que pasa es que hay gente que no reciben órdenes de Dios o el diseño de Dios porque la crudilidad y la actualización o lo que están viendo en el tiempo actual no lo deja conectarse con lo nuevo de Dios en la tierra Dios mío habla los profetas que locura por eso mira llama que gloria wow Dios mío me encanta lo siguiente y es que cada quien tiene que aplicar lo nuevo del cielo como así Dios mío que palabra tú tienes que aplicar lo que Dios escribió de ti en el cielo todo está hecho solo tiene que ponerse en práctica por eso yo aprendí que yo no tengo que correr rápido yo no tengo que tener fuerza yo lo que tengo que ser dentro de los tiempos como si me cae porque tal vez mi bendición no fue buena tal vez no me dijeron el niño bonito y me dijeron tú eres un hombre un león que rusque mala frutífera pero eres un asno fuerte pero tal vez pero yo soy aquel que tal vez no somos muchos pero sé fluye fluye la palabra en el momento adecuado wow sé cómo cómo dirigirme yo soy el GPS de la gloria de Dios sobre la vida de otros yo soy la dirección de Dios para que otro venga por eso era que Juan el bautiza estaba definido con el cielo porque le cortan la cabeza porque Juan estaba conectado con su diseño y se le llama aquel que preparó el camino y todo el que prepara el camino está preparando el destino de otro y para tú preparar el destino de otro tiene que estar renovado actualizado con el cielo por eso es que cada actualización lleva un reinicio Dios mío dale ahí dale ahí para tú recetar cuando viene una actualización a tu celular yo tengo un iPhone y todo iPhone cuando viene una actualización tiene que ser apagado se apaga no se funciona no se pone en práctica no se usa porque está haciendo que un reinicio para aplicar lo nuevo del cielo y hay gente que no puede recibirlo de Dios y está fracasando porque no tiene un tiempo de celar un tiempo de silencio donde Dios va a hablar contigo y te va a dar las coordenadas nuevas wow 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 donde estaba el profeta Juan el bautista en el desierto preparando actualizándose fortaleciendo creciendo en qué en qué en espíritu para que el día de su manifestación a Israel dice que cuando se manifestó wow Dios mío vieron la gloria de Dios mmm que locura mira la vida de David se vio constantemente en actualización en lo profético y en la adoración terrible por eso es que David cuando va a pelear con Goliat dice la escritura que cuando David iba a pelear con Goliat él decía ey este es un sincronciso incluso Goliat tenía seis codos de estatura y yo aprendí que el número seis tiene que ver con los números humanos el número seis tiene que ver con qué porque el sexto día fue que Dios creó el hombre tiene que ver con lo humano pero David es un hombre escarnar por eso es que David antes de pelear con Goliat dijo esto es un perro y cuando David estaba en la línea de batalla dice que corrió y se puso en la línea de batalla y Goliat dijo este viene con palo porque soy un perro es que ya declaró lo que David vio en el mundo espiritual Dios mío padre que gloria por eso es que hay gente que para tu poder vencer el Goliat que se enfrenta tiene que actualizarte con lo que Dios o el cielo dijo de ti y en forma de ya de aterrizar yo aprendí que para tú porque tal vez tú me dices John como yo puedo en la clave como puedo porque yo no te voy a decir que tienes que actualizar tu espíritu no te voy a dar las herramientas como yo puedo actualizar mi espíritu no alteres el diseño que Dios te dio uy Dios mío que palabra tienes que aprender a entender en la posición donde tú estás si 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 como así dice que nosotros estamos con Cristo y si no somos somos uno con Cristo y eso quiere decir que si yo me uno a Cristo un espíritu soy con él y lo que es Cristo en el cielo yo lo soy también si Cristo es un sacerdote yo soy sacerdocio por medio de Cristo Dios si Cristo es el rey de reyes y señor de señores yo soy rey por medio de Cristo wow y cuando yo tengo reinado y yo entiendo o entiendo el diseño de ser sacerdote de ser un rey en el mundo espiritual que mi rey de reyes es Cristo cualquier cosa no me puede mover porque aquel que me comanda se llama Jesús y él todo lo venció por eso es que él dice en el mundo van a tener aflicciones pero ténganse tranquilos porque yo vencí el mundo ustedes son más que vencedores yo triunfé la cruz hay gente que la tiniebla le está haciendo pantomima dice la Biblia que la cruz Dios que despojó a los principados a la potestad dando a entender que Cristo desalmó la tiniebla para darte la madura de Dios a ti la tiniebla no tiene la madura pero tú tienes la de Dios wow Dios mío demasiado fuerte señores este tiempo de calidad mi hermano John Jiménez yo creo que Dios ha hablado a nuestra vida yo creo que el cabot del eterno hizo hizo remembranza histórica una vez más de que de Dios es el poder fue de Dios es de Dios y será de Dios siempre el poder Dios mío esta palabra nos catapultó en este día yo creo que esta palabra llegó como agua a semillas plantadas en desierto creo que esta palabra llegó como nube negra cargada de agua en una tierra desértica esta palabra llegó como anclaje como eslabón que unió cadenas eternas con cadenas efímeras gloria al Señor y entonces juntos hicimos una cadena y un ADN junto con el Padre y subimos allá Él desciende acá y o sea esta palabra vino a conectar voluntades vino a conectar un extremo de la tierra con un extremo del cielo yo bendigo tu vida mi hermano bendigo tu casa tu familia bendigo todos los tuyos tu ministerio en el nombre de Jesús mi hermano yo quiero sellar este tiempo o quiero que usted selle este tiempo con un tiempo de oración aunque sea de un minuto mi hermano para sellar esto mira yo voy a orar con esto si como le dije para estar actualizado el cielo necesita tres cosas necesita fe wow emuná que tiene que ver con obediencia fidelidad tiene que ver con comenzar a hacer y ver lo que Dios escribió emuná tiene que ver con un título de propiedad dando a entender que aunque tú no tengas aquello que Dios te prometió ya tú tienes el título de eso y tú lo puedes demandar otra cosa tiene que tener visión tengo el título porque la visión tiene que ver con ver en lo sobrenatural en lo espiritual pero la visión tiene que ver con algo de la tierra y por último y menos importante tiene que saber el dabar de Dios la palabra que sale de Dios por eso los que están actualizados que en Dios tienen el logo y tienen el rema de Dios tienen el logo el instintivo de su palabra escrita en corazón de qué de carne y no en corazón de piedra tiene que escrito con el dedo de Dios y tienen el rema la revelación adecuada para el momento preciso y yo oro en el nombre de Jesús que la palabra de Dios se hace eficaz se hace viva y que la palabra profética hay una activación profética ahora que toda fragmentación padre señor tú dijiste que tú Cristo descendiste del cielo fuiste a los lugares más bajos y allí en esos lugares más bajos llevarte cautiva la cautividad en el nombre de Jesús llevaste a la muerte le dijiste muerte yo soy tu muerte porque yo soy la vida y la resurrección le quitaste las llaves y a la muerte la potestad y nos diste se subiste a los cielos y nos diste dones para ministrar tu gloria manifestaste el reino yo te pido Dios que el reino se establezca a través de tu palabra escrita porque tu palabra dice que lo que confían en que será como el monte de Sion que no va a ser movido y todo se tiene que refirir en la roca que Cristo era bacaya ahorita Donnie decía que la roca antes de David Goliat nacer estaba ya Cristo estaba como roca para vencer todo lo que venga que aunque vengan viento tormenta que aunque vengan ola la roca no va a ser como vida porque la roca es el fundamento Cristo y la palabra de Dios se hace viva en los corazones todo viento estéril es físico y espiritual se será ahora señor abierto matriz y todo será actualizado en el nombre de Jesús de Nazaret amén y amén aleluya impresionante mi hermano John que bendición tenerte aquí en casa gloria al señor bendiciendo la audiencia bendiciendo el pueblo gloria a Dios con una palabra poderosa así como él hay muchos jóvenes que están en el anonimato y este medio de excelencia cristiana gloria al señor está sacando a relucir todo el potencial que tiene esta juventud que tiene esta generación aleluya para poder bendecir nuestra vida de una manera poderosa y especial esta palabra es vino como maná agárrala atesórala cuídala valórala y ponla en desarrollo compártela con alguien más a medida que usted va a compartir este es el maná más raro del mundo porque a medida que más lo va a compartiendo más entonces te sobra esto es tremendo mi hermano sea que porque por lo regular si yo tengo un pedazo de pan y lo comparto me queda menos pero esta palabra es diferente usted agarra ese link y lo manda más te bendice más te da más te nutre gloria el señor yo sé que dios está en el plan de que usted sea feliz sea bendecido sea próspero usted pueda avanzar aleluya sea genuino todo lo de dios en tu vida yo bendigo tu casa yo bendigo tu familia en el nombre poderoso de jesús desde la cámara de acá de excelencia cristiana en el segmento la hora de alunción se despide de usted su amigo y su hermano dionis luís nuestro amado hermano john quiménez amén la paz del señor y la dulce comunión del espíritu santo sea con todos los santos en el nombre de jesús amén y amén shalom chau 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 chau